Pedro Rojas, director técnico Aarón Espinoza, base armador Lance Valle, base armador Asa, Macota, base armador Humberto Reves, escorta Mifred Marriott, escorta Ernesto Hernández, escorta Leven Zaprano, escorta Alonorete, alero Álvaro Rodríguez, alero Cris Arceo, alero Alejandro Orhan, alero Javier Vargas, alero Javier Díaz, alero fuerte Dani Aria, alero fuerte Rainer Machillata, alero fuerte Gilberto Hernández, vivo Carlos López, escena